El Señor les bendiga a todos los amigos que escuchan la Palabra de Dios. Hoy es el día que hizo el Señor en el cual nos vamos a gozar con la Palabra, ya que la Palabra es la que restaura a todo ser humano. La Palabra es la que da sanidad al alma, al cuerpo, al espíritu, a la mente, al corazón. Cualquier situación que usted esté pasando en este día, a través de la Palabra que escuche el día de hoy, usted se va a levantar con nueva fuerza, se va a levantar con ánimo. Suelte el desánimo en el nombre de Jesús de Nazaret. Él está a su lado. Él nunca deja a nadie. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, pero sienta ahí que Dios lo abraza a través del Espíritu Santo fuerte, fuerte, fuertemente. Hoy usted necesita oír Palabra de Dios. Hoy necesita el abrazo de Dios. Hoy necesita la paz de Dios. Y todo eso lo vamos a encontrar a través de la Palabra de Dios. No se nos puede olvidar que hay un gran enemigo, Satanás. El enemigo no quiere que usted se levante. El enemigo quiere que usted esté caído, que esté desanimado, que entre en depresión, que entre en pleito, que entre en amistades. No, no, no. Usted se va a levantar hoy en el nombre de Jesús. Usted, mire, escuche la Palabra de Dios. Vamos a estar con el tema. La verdad de Dios nos hace libre. Es por eso que el enemigo a veces pone oposiciones para que no conozcamos la verdad de Dios. La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Qué lindo, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo y conocemos la verdad de Él. La verdad de Él nunca nos va a fallar. Pero sí hay uno que se opone a la mentira. Ahí en Juan 10.10 dice que el enemigo vino, dice, a robar, a destruir y a matar. Pero más abajo dice el contexto, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Hay un enemigo? Claro que sí. No vamos a ignorar las maquinaciones del enemigo. Alerta, pueblo de Dios. Alerta, amigo de Dios. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Él es, mire, un ladrón. Él es un asesino. Él es un destructor. Así lo dice la palabra. Pero Cristo es vida. Por eso, en este día, vamos a ver qué es lo que dice la verdad de Cristo. Lamentablemente, vemos lo contrario de la verdad, que es la mentira. La mentira es lo contrario de la verdad. Y Cristo, el salvador del mundo, nos ofrece la vida, la vida. Y esa vida es eterna. No solamente aquí en la tierra, sino por los siglos de los siglos. El enemigo siempre trabaja con apariencia, pero la verdad es transparente. Transparente, transparente. Dice la palabra de Dios en segunda de Corintio, capítulo 11, versículo 14. Que Satanás se disfraza como ángel de luz. Te estoy dando, mire, versículo bíblico que habla del enemigo de la iglesia. Te dije Juan 10, 10, y ahora segunda de Corintio, 11, 14. Que el enemigo se disfraza como ángel de luz para engañar a muchos. Y también conocemos nosotros la verdad. La verdad está, mire, en la palabra de Dios. Ahí vamos a desenmascarar al enemigo. Dios lo dejó escrito ahí quién es el enemigo. Y cuál es el comportamiento del enemigo. Para que nosotros andemos en ignorancia. Conozcamos con quiénes estamos peleando. La pelea es espiritual. Acuérdense que el enemigo es espíritu. Y los demonios son espíritu. Pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios para vencerle. La palabra de Dios es tan bella que quedó escrito en Efesios, capítulo 6, versículo 14. Está, pues, firme. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Tenemos que andar, mire, en rectitud, firme. Estando firme. Y ceñido, mire, ese, cuál es el ceñido vuestros lomos. Con ese cinto de la verdad. Ceñidos con vuestros lomos con la verdad. La verdad va a destruir la mentira del enemigo. ¿Hay un enemigo? Claro que sí. Pero también damos reconocimiento a la verdad. Porque la verdad es la que nos hace libres. Así que, que no se te puede olvidar esta palabra. Ahora, Efesios 6, 14. Está, pues, firme. Ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. La Biblia es tan bella como le estoy diciendo en el capítulo 8 de San Juan. Quedó escrito en el versículo 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Libre para siempre. Así que vamos a seguir con esta palabra, ¿verdad? Escudriñando cómo Dios está interesado en nosotros. Acuérdense que el enemigo es experto. Miren, dice en 2 Corintios 4. 3 y 4. Te lo voy a parafasear. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de todos los incrédulos. Hoy es el día que usted crea que Dios existe. Que Dios es la verdad. Que Dios es verdadero. Dios es veraz. Porque el enemigo dice que Él es el que gobierna este siglo. Aunque todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, como el Señor y Salvador, Él no tiene parte ni suerte con nosotros. Él dice que Él pone, dice, ceguera en la mente de todos los incrédulos. Vamos a orar al final de este mensaje corto por todas las personas que no conocen a Cristo, por todos los apartados. Y cuando uno no conoce a Cristo, pues no cree ni en la luz eléctrica. Son incrédulos. Menos que van a creer de la vida eterna, que hay un racto de la iglesia, que hay que congregarse, que hay que vivir en santidad, que hay que obedecer a Dios, que hay que hacer la voluntad de Dios. Ellos nos conocen esas cosas. Somos nosotros los creyentes que nos toca clamar por todos los incrédulos. Porque de ahí nos sacó el Señor a nosotros. Nos sacó del mundo. Y el mundo está ciego. Su mente no puede discernir entre el bien y el mal. Como lo dice la palabra de Dios, tenemos que nosotros orar. En Ezequiel 44, 23, la verdad de Dios nos da, dice, la habilidad de discernir y hacer la diferencia entre lo malo y lo bueno. Pero el que no conoce a Cristo, ¿qué va a poder discernir entre lo bueno y lo malo? Acuérdense que cuando tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios y ese nos enseña todas las cosas y nos dirige a toda verdad. El que no tiene a Cristo, no puede discernir, no puede discernir. Pero ¿qué más sigue diciendo la Biblia? La Biblia, mire, lo sigue diciendo aquí en el libro de Juan, capítulo 8, hablando del enemigo. ¿Por qué estamos hablando del enemigo? Porque el enemigo es símbolo de mentira y estamos hablando del verdadero Cristo, la verdad. La verdad es la única que viene de Cristo, que puede es hacer toda mentira. Así que aquí en el libro de San Juan, capítulo 8, mire cómo le dicen padre de mentira. Vosotros sois de vuestros padres, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor estaba confrontando hace dos mil años a los fariseos, a los escribas, a los incrédulos, que no creían en él, que era el hijo de Dios, que era el enviado de Dios para venir a redimir a todos nosotros los pecadores. No creyeron. Y Cristo, miren, se lo dijo directo, directo, directo. Porque yo decía, somos hijos de Abraham. No, 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 ustedes no son hijos, ustedes son hijos del diablo, porque lo que él hace, ustedes hacen. Así que la verdad está en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Tiempo de ceñirse con la verdad. ¿Qué más dice el Señor? Vamos a tener nosotros, dice, cuando conocemos a Cristo, tenemos la capacidad de entender, de discernir los beneficios que Dios tiene para nosotros. No tanto, no solamente lo eterno, sino aquí también en la tierra. No se pierda los regalos, los beneficios que hay de parte de Dios. Entre al camino de la verdad, entre a la verdad. Acuérdense que comencé diciendo que Cristo es la verdad, la vida. Él es el único camino angosto que nos lleva a la salvación, a la salvación. Dice que en Juan 10, 4, yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Qué maravilloso es esa palabra, ¿verdad? Cuando Dios nos dice así, así que Pablo dice que hablando en Primera de Corintios 15, 33, le dijo, dice a los Corintios, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. El enemigo se le abre puerta cuando no conocemos a Dios. Es tiempo que nosotros conozcamos la verdad. Acuérdense que el que tiene la verdad tiene la llave para entender, para discernir y conocer la voluntad de Dios y oír la voz de Dios. Acuérdense que Juan 10, 4 le acaba de decir, yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si usted no puede discernir es porque no tiene el Espíritu de Dios, tiene que aceptar a Jesucristo en su corazón, hacerlo el amo suyo, el Señor suyo, hacerlo Adonai. Adonai significa Señor, dueño de nuestra vida. Acérquese a Cristo. Hay un Espíritu Santo de Dios que está en usted, que quiere ser despertado para ser dirigido por él. En primera de Corintios, 2, 9 al 12, dice que el Espíritu de Dios es el que escudriña, aún lo más profundo de Dios es el que escudriña todas las cosas en nosotros. Alerta, pueblo de Dios, Cristo está a las puertas. Mire cómo están las situaciones ahora. Ahora, cómo se está viendo todo, tanta guerra, tantos terremotos. La tierra no ha dejado de temblar. Todos los días hay grandes. Mire, ayer tembló en Japón. Hoy sigue temblando en diferentes lugares. La guerra se va arreciando. El odio se arrecia. Así que la pestilencia, mire la hambruna cómo está. La hambruna no se ha detenido. Todo esto va a ir en incremento. Cada día más y más vamos a ir viendo estas situaciones. Pero los que nos tomamos de Cristo, vamos a andar de gloria en gloria y triunfo en triunfo. El pan no nos va a faltar en la mesa. No nos va a faltar en la mesa. Porque es promesa de Dios. Así que venga Cristo, usted pecador, venga a los pies del Señor. Acuérdese que Satanás odia la palabra de Dios. Odia el nombre de Jesús. Porque Jesucristo fue el que lo venció en la cruz del Calvario. Él pensaba que cuando él le dieron esos golpes, esa corona de espina, esos clavos en sus manos y en sus pies, esos azotes, esa lanza en su costado, dijo, hasta aquí llegó el Jesús. No, 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 no. Allí derrotá, estaba derrotando al infierno y al mismo Satanás. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Así que él odia, por eso odia la palabra, por eso odia el nombre de Jesús. ¿Por qué odia el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús hay poder para ser libre. Todo aquel que está atado en pornografía, todo aquel que está atado, mire, con cosas terribles que Dios no le agrada. Usted puede ser libre el día de hoy. Hoy puede dejar el alcohol, puede dejar la droga. Hoy puede dejar la fornicación. Hoy usted puede ser libre del adulterio. En el nombre de Jesús solamente crea y reciba a Cristo. El enemigo odia, mire, especialmente odia a aquellos que creemos y amamos a Jesús. Aquellos que conocemos la palabra de Dios, él nos odia. Pero a nosotros no nos interesa porque la sangre de Cristo nos cubre de la cabeza, la planta de los pies y Dios pelea por nosotros nuestras batallas. La palabra de Dios hace que todos los creyentes hagan buenas elecciones y decisiones cuando correctas. Qué bonito es hacer cuando uno hace, elige algo o toma una decisión correcta, conforme a la voluntad de Dios. Quiero cerrar con esta palabra. La verdad es la luz del evangelio y hace brillar la vida de los creyentes. Te lo voy a repetir. La verdad es la luz del evangelio y hace brillar la vida de todos los creyentes. Espero que usted haga esta oración y se convierta a Cristo, a Cristo. La única esperanza que hay en medio de un mundo que está, mire, que se está viniendo en un caos total. Norteamérica, mire, está en juicio de Dios. Las naciones han entrado en juicio de Dios porque se han alejado de Cristo. Esta nación comenzó, mire, con el evangelio, así como en Israel, pero las potencias se están viniendo abajo, tanto económicamente como moralmente, con pestilencia, con tantas cosas porque han dejado a Dios. Se han apartado del Señor. Así que venga usted a Cristo. Padre celestial, yo clamo por todos los oyentes en el nombre de Jesús. Y usted que nunca ha recibido a Cristo, usted que está, si es cristiano o cristiana, reenvíe este mensaje para que reciban a Cristo, sus familiares. Reenvíe este mensaje. Hagamos juntos el evangelismo, la obra de Dios. Cristo viene pronto y nos va a pedir cuenta qué hicimos con los dones que Él nos dio. Es tiempo que el evangelismo, mire, se riegue por el mundo entero. Reenvíe este mensaje. Padre celestial, yo clamo por la unción evangelística, Padre, que todo el que escuche este mensaje, tu unción evangelística, sea sobre ello. Y podamos predicar a todas las naciones, a toda nuestra familia, a todos, donde quiera que vayamos, llevemos tu palabra en el nombre de Jesús. Y usted que nunca ha recibido a Cristo, dígale, Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Tú eres la verdad, Padre. He creído a esa palabra y yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Por eso me humillo delante de ti para que me recibas como tu hijo. Amén y Amén. Y usted que se apartó, dígale, yo vuelvo como el hijo pródigo. Vuelvo a tu camino, Señor. Gracias por esta gran oportunidad que me da de salvación de reconciliarme contigo. Amén y Amén. Dios le siga bendiciendo. Para cualquier situación de oración que usted necesite, nos puede llamar al 786-879-5421. Nos puede llamar a este número. Somos de la Iglesia Cristo, mi Redentor Adonai. Estamos en el 13210 Saswes, 132 Avenida, Miami, Florida, 33186. Ahí estamos para servirle incondicionalmente. Hoy tenemos dos y media de la tarde. Tenemos el servicio especial. Si usted no tiene iglesia donde congregarse, le esperamos con los brazos abiertos para que reciba palabra de Dios. Palabra que liberta. Palabra que salva. Palabra que sana el espíritu, el alma, el cuerpo y el espíritu. Palabra que reconcilia con Dios. Dios le siga bendiciendo, familia. Palabra que salva. Palabra que sanning costó de tener existencia con Dios. Tiene could convulsora en Dios. Palabra que sollen loreados en Dios.